Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013 por una infección respiratoria. En Pero, muchas personas aseguran que el primer mandatario negro de Sudáfrica murió en prisión. Mi nombre es Carlo Trejo y esto es El Efecto Mandela. Fiona Broom, investigadora y apasionada de lo paranormal, recibió con gran sorpresa esta noticia. Según ella, Mandela ya había muerto y no solo eso. Recuerda su funeral. De la misma forma que miles de internautas. Por eso, decidió nombrar a este fenómeno de tal forma. El ejemplo más popular es en la película de Star Wars, El Imperio Contraataca. Darth Vader le indica a Luke Skywalker que es su padre, con la conocida frase, Luke, I am your father. Sin embargo, en la versión original de la cinta, podemos observar que el diálogo real es... No, yo soy tu padre. Los más creativos aseguran que por azar del destino, nuestra realidad se mezcla con universos paralelos y nuestra memoria está confundida entre lo que hemos visto y lo que vio alguna versión de nosotros. La confabulación. Las personas que han sufrido un trauma severo, como abusos sexuales, tienen recuerdos falsos. Es decir, justamente como la experiencia fue tan radical, la mente protege al individuo con recuerdos fabricados. No es que la persona busque engañar a otros, sino protegerse a sí misma. Inducción externa de recuerdos. Elizabeth Loftus demostró que mediante la hipnosis o su gestión es posible la implementación de falsos recuerdos en relación a una experiencia concreta. Y yo me planteé una idea, una pequeña idea que cambiaría todo. Que su mundo no era real. Criptomnesia. A veces, la mente está confundida con respecto al origen de algunas experiencias o ideas. De manera que al leer o estar en un lugar, aseguran que es su primera vez. Con ello, una persona puede identificar la creencia de otra como elaboración propia. Es decir, alguna vez leyeron que Nelson Mandela había muerto y ellos pensaron que la verdad. ¡Suscríbete al canal!